El hábito de la lectura en los niños ha aumentado en los últimos años y esto se debe a las diversas actividades que se llevan a cabo en todo el país, donde se promueve la lectura, así lo manifestó Vanessa Cruz, promotora de lectura infantil. Con la experiencia que hemos tenido, llevar la lectura a esos lugares, comunidades y todo eso, pienso que sí hay un avance en lo que es esto de llevar el libro, el llevar el conocimiento a los niños, sí ha habido un avance porque nosotros visitando esos lugares hemos tenido grandes testimonios de nuestros niños, que algunos no sabían leer, pero a través de que ellos han tenido un libro en sus manos, pues hoy ellos ahora nos leen las historias, ahora son protagonistas de sus historias y eso es algo provechoso, algo que vos ves que lo que tú haces hay frutos de lo que tú has venido haciendo en el transcurso de todo este tiempo, yo pienso que sí han habido avances. Cruz dio a conocer los tipos de libros que son más leídos por la niñez. Ahí hay diversidad de gusto, la lectura por eso es, como te dijera yo, hay un jardín donde vos podés agarrar, tomar, los niños se les ha fomentado también eso, que ellos tienen el deber o el derecho de escoger qué tipo de libros a ellos les gusta. Llevamos libros de diversos temas, por ejemplo, ahorita del bullying, ahorita de los que están los niños que padecen de síndrome de Downs, hay cuentos, niños de la vista que no pueden ver, hay libros, ellos se motivan ese tipo de libros y son libros que traen valores, que a ellos les gusta, no dejando atrás los libros clásicos, que a algunos les gusta sobre las princesas, que siempre te piden eso a las niñas cuando están pequeñas, pero yo sé que es algo que ya nosotros como mujeres o como personas traemos. Los niños que les encantan los que son los animales, por ejemplo, esto de los dinosaurios, hay libros que a ellos les apasiona, los dinosaurios, las servientes, todos esos libros que hablen sobre la medicina, los muchachos más grandecitos, lo que es la poesía, la narrativa, o sea, hay diversidad de gusto acá, que los niños pueden darse gusto agarrando un libro de esto, pero lo bueno es que ellos se motivan, ellos se incentivan, ¿verdad?, a tener este gusto, como decía anteriormente, este placer por la lectura. Noticias 12, Darlin Tellez.